Para mi pueblo, Apocalipsis, Valencia dice presente, ajá Si yo fuese nacido, miren el del Tamacuro, que seguro fuese el indio encargado de la música Y colocar a rap venezolano puro al ritmo del bombo y la caja y el arpa como la acústica Si yo fuese nacido, miren el del Tamacuro, que seguro fuese el indio encargado de la música Y colocar a rap venezolano puro al ritmo del bombo y la caja y el arpa como la acústica Este disco está dedicado para mi amado y querido mi pueblo Ese que se gane el dinero, apunte su orden en su frente Yo trabajo siempre como ustedes, por eso es que yo los entiendo Agradecido con todos aquellos que sacaron tiempo para mi inconsciente Yo pudiera compadre algún día, hacerme demasiado rico Cantándole a todos los pisos que destruyen miles de personas Pero lo firmo y lo repito, mi Apocalipsis sigue este escrito Prefiere irme por el mal cielo que irme al infierno por abajo a los ricos Aquí les presento este disco, apto para todo público Gracias Señor Jesucristo, R.D. Reyes que es el único El que me dio este talento, yo sé que no soy el único Que rima al ritmo del bombo y la caja y de los sonidos acústicos Por eso yo sigo adelante, nunca abandono la lucha El que pesebe la casa sin palabras del perechoso no escucha Este disco de Apocalipsis es como darse una ducha Después de palo un relleno en plena vial mediodía sin cachucha Si yo fuese nacido, miren el del tamacuro De seguro fuese el indio encargado de la música Y colocar a rap venezolano puro a ritmo del bombo y la caja Y el arpa como la acústica Si yo fuese nacido, miren el del tamacuro De seguro fuese el indio encargado de la música Y colocar a rap venezolano puro a ritmo del bombo y la caja Y el arpa como la acústica Y el arpa como la acústica